Este es el consentido de Jerez, los Escamilla Música De la pila, de la pila nace el agua, del agua, del agua caracolitos De la pila, de la pila nace el agua, del agua, del agua caracolitos Señora, señora no vaya al agua, donde le, donde le hace gorgoritos Señora, señora no vaya al agua, donde le, donde le hace gorgoritos gorgoros Música 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 Ahí lo tenemos levantando la madera en la manga de lienzo Música 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 Música